Bueno, bueno, hola chicos, yo soy FramsPool y aquí estamos en un nuevo gameplay de esto que es Free Fire Bueno chicos, hoy vamos a intentar conseguir el nuevo francotirador que, bueno, creo yo, he visto varios videos donde básicamente ya lo tienen o ya lo pueden utilizar Como pueden ver, hace poco recibí 3 eyedrops, recibí 4 pero ya utilicé uno, así que es muy probable de que me salga en mi propio eyedrop este nuevo sniper Así que bueno, vamos a intentar cargar la opción del eyedrop y para encontrar este sniper Perdonen si me escucha un poquito raro a veces de vez en cuando, la cosa está en que estoy un poco enfermo de la gripe M Y de verdad, me acabo de pegar fuerte la gripe y estoy ahí con los fluidos nasales a topes de power Así que bueno chicos, vamos a intentar ganar esta partida, anoche estaba haciendo una partida muy muy que muy genial Y vencí mi récord, sé que tal vez no sea un récord muy 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 que digan, pow, qué récord, qué récord, qué récord Pero he hecho 15, 15 bajas, mi récord era de 14 y bueno, lo superé con 1, eso es algo muy muy, 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 no me sale la puta, no me sale la puta palabra motivacional Para mí, porque WTF, es el matar o desgaritarse o quebrarle la nalguita a 15 vatos, está muy que muy brutal Así que bueno, vamos a ir con la partida y dejémonos ya de tonterías Espero que no me vaya, espero que me vaya bien el juego Se me ha estado petando un montón, no sé, voy a ver si se me corrige Si no voy a tener que reiniciar lo que es mi dispositivo a modo fábrica y volver a instalar la aplicación Y bueno, hacer nuevamente gameplays, dejarlo vacío, literalmente, para ver si me corre fluido Porque se me ha estado petando cuando no grabo, me corre fluido Pero a veces sí se me peta, así que bueno, vamos a ver qué tal nos va A ver qué tal nos va, chicos, a ver qué tal nos va Y perdón, muchas veces hablo un poco serio en algunos gameplays Pero es que a veces también grabo, a veces me pego a grabar, soy un poquito subnormal Pero me pego a grabar a lo que es a las 12 de la noche Y ya cuando casi todos están dormidos no puedo gritar, no puedo hacer o no puedo hablar muy fuerte ¡Carajo! Me parto, no me atico, demonios Este, pero, ay, diablos Ok, pero a veces son las 12 de la noche y no puedo gritar Porque si no mi madre se puede levantar y me va a decir ¿Por qué estás grabando? ¿Por qué estás gritando? ¿Qué carajo? ¿Por qué le estás hablando al teléfono? Y, bueno, yo no lo puedo decir Estoy haciendo gameplays, carajo Pero bueno, eh, canjee Porque ya se liberó en monedas de oro a este personaje Que es Kei-Lan, no sé cómo se pronuncia Kei-Lan, no sé Yo le digo Kei-Lan, si tiene nombre de mujer, carajo Pero sí, bueno, no sé cómo se diga el nombre de este personaje Pero sí, baja mono de un monazo De un buen trancazo Y te saca todas las muelas, de verdad Eh, la primera partida que hice con este personaje No he encontrado nada de armas Había un montón de monos E intentaba ayudarle un trancazo A un mono por ahí Y cuál fue mi sorpresa De que, bueno, eh, fui yo O hay otro mono por aquí Cuál fue mi sorpresa Que en vez de ir dar O otorgarle Un trancazo a alguien Yo fui el que lo recibió Así que Tenemos que tener mucho cuidado Con este mono Ok Y quiero encontrar una mochila ya Lo de ya Porque su mochila acá Es muy, 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 muy Oh, diablos No, 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 no Hijo de perra Hijo de perra Oh, para tu casa, primo Para tu casa Dime que tenías No, estaba en la mierda, chicos Estaba en la mierda Pero ya me bajó una barbaridad Qué hijo de puta Qué hijo de puta eres Chalezo Gracias Algo me cubrió un poquito Ah, man Un poquito Ahí estamos Yo vi un casco ahí Yo estoy viendo Me, me otorgué muchos hongos en la cabeza Pero bueno Vi una granada ahí Uy, shit Shit Uy, qué hijo de perra Qué hijo de perra Uy, uy, uy Ok A ver si le puedo propinar una cabeza Para tu casa Dos headshots y a tomar tu lechita Cabrajo, ok, me voy a Me voy a curar Porque estoy en la mierda, estoy en la mierda, estoy en la mierda Ok, oh shit, shit Pero, ¿qué, qué coña, qué coña? No, 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 ¿dónde estás? ¿Dónde estás? De verdad, oh Te veo, te veo Ok, ok Quiero ponerle uno a la cabeza Oh shit Abajo, carajo Para tu casa Para tu casa Para tu casa Coño, ¿están viniendo? Ahora sí están viniendo Todos ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué coña pasa aquí? ¿Qué coño pasa aquí? Llevaba una Llevaba un consolador ¿Qué carajo con los consoladores? ¿Tú tienes la fama si no lo he usado? ¿Qué carajo? Voy a ver si puedo conseguir Porque creo que no tiene buena mira Si me gustaría tener ya el sniper Agarramos esto o no lo agarramos? Lo voy a agarrar Gracias, para más municiones Eso es lo bueno, muy, muy, mucho Muy, muy agradecido, muy, muy, mucho ¡Uh, coño! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, primo! ¡Corre! ¡Corre que te quebro las nalgas! ¡Corre que te quebro las nalgas! ¡Abajo, cabrón! ¡Abajo! ¡Lo siento, primo! ¡Lo siento! ¿Tenías balas para esta? ¡Ah, gracias! ¡Uh, mochila nivel 3! ¿Tenías mochila nivel 3, carajo? ¿Dónde? ¿Dónde la vi? ¿Vi la mochila? ¿Qué pasó? ¿Vi la mochila? Aquí está Chiquito nuevo, gracias Alfil 2 Para que venga Va a ser miel para las malditas abejas ¿Me pueden tirar mi dron ya? ¿Mi iDron? Mi dron, digo, ¿qué carajo estoy diciendo? ¿Me pueden tirar mi dron? ¿Me pueden tirar mi dron, por favor? ¡Por favoro! ¡Por favoro! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Viene en el aire! ¡No, no, no! ¡Viene en el aire! Pero sí, ahí estamos Así que, bueno, me voy a, me voy a cerciorar Espero que me quedan las nalgas por esto Pero me voy a cerciorar de que no venga nadie ¿Lo pueden tirar mi dron? Ahí estamos ¿Alguien tiró uno allá también? ¿Alguien tiró uno allá? Así que, bueno Me tiró Lucy, pero bueno No, 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 nada mal Voy a tirar esto Que no me sirve ahorita por el momento Esto igual Tengo más balas por aquí arriba Si no estoy mal Así que, bueno, las voy a recoger Ok, no, 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 no ¿Qué carajo? Coño, ¿viene alguien? Hijo de perra Qué hijo de perra Qué hijo de perra Ahí está la mierda Ahí está la mierda Cúrate, 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 cúrate Ahí está ¡Ah, coño! Y bueno Una cosa que sí que me, bueno Esa es opinión No sé ustedes Pero me gustaría que le agregaran Lo que son Nuevos trajes He visto unos trajes ahorita Que están agregando Pero a lo que me refiero A la pijama De Parny Parny Es un puto dinosaurio Está muy chida Pero no me gustó Que la hayan puesto En el Looker Royale Una puta maquinita Traga monedas Está muy buena Está muy buena el traje Y me gustaría que agregaran Más pijamas Como estas Muy, muy animadas Pero de verdad chicos Espero de verdad Que les haya gustado este video Otra cosa También los bailes Si se proponen A poner los bailes Estaría bien Que hicieran un concurso Para que los jugadores De Free Fire Algo similar Para lo que hizo Epic Game Que puedan participar Hagan sus propios bailes Para que no tengan Problemas de Free Fire Con los de Epic Game Y tengan bailes Propios No Eso si Tal vez Algunas de las reglas Que podría poner Garena Para hacer estos bailes Y ya no Hacer bailes similares A los de Fortnite Sino hacer Tu propio baile Digamos Distintivo Distintivo A los demás Para que Para que pongas O pongas Tu propia Moda Para que te puedas hacer Tu mismo viral Así que bueno chicos Este fue el gameplay de hoy Yo soy Fermspool Y les mando un abrazo De Monozaro 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 De Monozaro